Hemos tenido un video y en algunas ocasiones hemos dicho que es de Gustavo Fallas. Gustavo nos acompaña esta noche. Hablemos primero del documental y de su relación con don Arnoldo. Sí, bueno, el documental nosotros lo hicimos en el año 95, creo, no, 97. En el año 97 cumplí la institución creo que 45 años. En ese momento yo había regresado a unos estudios en Canadá y me llamaron para producir el documental, para dirigirlo. Y lo producían en la Universidad para la Paz, Cristian Bulgarelli, que también había pertenecido al Castella, y bueno, Sergio Herrera y la gente que estaba en ese momento en el Castella dirigiéndolo. Y para mí fue muy hermoso porque venía de un tiempo de ausencia, de alguna manera, del país. Y durante ese tiempo yo estuve constantemente pensando en lo positivo que había sido la formación que yo había tenido en el Castella. Y cómo esa formación a mí me había ayudado para sobrevivir, digamos, a situaciones, a diferentes situaciones, para ver las cosas de otro punto de vista. Entonces, cuando yo me encontré con el material de don Arnoldo, en este caso ya él había muerto, él murió en ese periodo, en el periodo en que yo estuve ausente. Entonces, también la gente me contó lo emotivo que había sido los funerales, todo lo que la gente sentía en ese momento. Entonces, yo no estaba presente, sino que me encontré como con los testimonios. Entonces, fue muy emotivo porque en principio fue volver al colegio y encontrarme nuevamente con una serie de sensaciones de olores, ver la gente que para mí había sido muy importante, los cocineros, el barrendero, las personas, los perros. ¿Seguían siendo los mismos? Sí, claro, seguían siendo los mismos. Y sentir la atmósfera de alguien que ya no estaba, pero que había dejado de alguna manera una obra viva. Y cómo yo tenía de alguna forma que recapitular esa obra viva a través de fotografías, a través de los videos que se quedaron, de las películas que quedaron, y recapitular un poco la historia, cómo plantear esa historia, cómo exponerle a los demás, esa sensación que yo tenía de una persona que podía y que había influenciado muchísimo la vida de nosotros, y la mía en particular. Entonces, bueno, para terminarte, creo que la exposición, yo no sé si se ha pasado así, se basó en tres puntos que eran el crear y crecer. Sí, esos tres, los hemos pasado los tres. Efectivamente. Y entonces, esa fue como una forma de exponer el pensamiento de Anoldo, que además yo creo que proviene de José Martí. Quienes nos han acompañado en estos sábados consecutivos, se han encontrado con esa secuencia, creer, crear, crecer. ¿Por qué los separó así y qué incluyó en cada uno? Que ya lo hemos visto. Por lo menos, el problema es que no lo hemos visto juntos, lo hemos visto en fragmentos. ¿Por qué lo incluyó y qué incluyó en cada caso? Sí, en creer era la idea, yo me di cuenta que, Anoldo, mucho de su motivación había sido la influencia de su madre, de su padre también, pero de su madre sobre todo, que siendo él muy niño, le dijo, es muy importante que vos promovas la educación artística para la gente, para los muchachos, que como vos, porque él ya tenía esa habilidad, el papá era más músico, pero él tenía esa habilidad. Entonces, entiendo que él juntaba gente de su barrio, de Guadalupe, y ya la mamá vio que él tenía eso y le dijo, vos deberías hacer una escuela, que aquí no hay una escuela, de gente con talento, para que puedan promover las actitudes artísticas. Entonces, ese pensamiento a él lo influyó muchísimo. Entonces, yo creo que en principio estaba una idea de creer en la idea, de creer que se podía realizar. Y luego viene un viaje a México, donde se da la posibilidad de crear, que es el encuentro con grandes maestros sinfónicos. Se dice ahí que se encontró con León Felipe, que se encontró con Alfonso Reyes. Ajá, que además había un movimiento, digamos, social muy importante en México, que debe haberlo permeado, ¿no? Pero además con gente de Rolfo Hafter, creo, y gente de la música muy importante, que él fue asistente personal de esta gente. Entonces, ya vino la idea de crear la institución, de regresar al país para poder crear la institución. Entonces, ya él plantea, a partir de ese momento, toda una serie de acontecimientos históricos que se dan en el país, sociales, históricos que se dan, y que hay uno en particular, que es la llegada de don José Figueres y la posibilidad de soñar con una institución que promueva las actitudes artísticas, etcétera. Entonces, ya viene el momento de crear, ya se crea la institución y luego viene el momento de crecer como institución, que es ya la madurez. Ya eso él es ya más, en los testimonios, digamos, más maduro, donde él dice cuál es la filosofía del colegio, digamos, en su esencia, donde ya él habla de cosas, de la educación hecha para el estudiante y no el estudiante hecho para la educación. Es decir, es como la adecuación. Yo les doy el zapato para el tamaño de su pie. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que ese ya es el momento de crecer y todo esto rodeado con una idea de la fe, que me parece que es importante de rescatar, que es una idea como que engloba la historia. Y luego, yo creo que también crecer también en este sentido, ya como él había muerto, creo que es una posibilidad de la aproximación a la muerte también, ¿verdad?, de cómo crecer como ser humano para poder aceptar la muerte.